Los coches raros, diferentes y originales triunfan, por lo menos aquí, en Garage Hermético, porque los garajistas sabemos mucho de coches. Ya hice un primer vídeo, pero este segundo lo habéis hecho vosotros con vuestras propuestas. Y me encantan, no os las perdáis, algunos son más raros de los que vimos en la primera entrega. Bienvenidos a Garage Hermético, enciérrate con nosotros. Este es un vídeo que no lo he hecho yo, es un vídeo coral que lo hemos hecho entre todos. Porque después de hacer un vídeo de coches de serie, de calles raros, pues en los comentarios me pusisteis un montón de coches. Debo confesar que incluso algunos de ellos no los conocía y algunos no me acordaba. Pero bueno, la verdad es que he visto esa selección y no he tenido más remedio que hacer este vídeo. He elegido los 10 que me parecen más raros, aunque al final hay un bonus track con un coche más. Este coche es una idea brillante y original. La idea es muy sencilla, es hacer un coche de tres ruedas, donde el motor es de moto, generalmente un V2, que se pone longitudinal y un árbol de transmisión lleva la tracción a la rueda trasera, que es única. Y delante pones un eje delantero ancho con buenos frenos. Y un coche así os va a sorprender. Bueno, aparte que es muy ligero, porque le estás quitando muchas cosas, es que es tremendamente rápido, porque es un coche eficaz, sobre todo en pistas, bueno, si hay buena adherencia, y bueno, gracias a su ligereza es que es muy, muy rápido. La idea es tan buena, la idea es tan buena que este coche nace en 1932, pero es que en este año, en casi ochenta y tantos años después, pues se sigue haciendo, se sigue haciendo con un motor moderno, y este coche, si quieres, te lo puedes comprar. Es un coche raro, bueno, no sé si llamarlo coche, porque en realidad es un triciclo, yo lo considero coche, pero que a mí me parece muy, muy interesante. Voy a decir unos datos del modelo 2020. Es un coche que tiene un moderno motor de 82 caballos, pesa 500 kilos, acelera de 0 a 100 en 6 segundos, y raspa los 200 kilómetros por hora. Yo, la verdad, en este cacharro a 200 kilómetros por hora, creo que las sensaciones pueden ser muy, muy fuertes. Biscúter. El Biscúter es lo menos que se despacha en coche. Yo creo que no ha existido, y creo que nunca existirá, un coche tan sencillo. Es el diseño de un brillante ingeniero, Gabriel Gossin, francés, que, bueno, aplicó un montón de ideas originales, bueno, tan originales como que tenía tracción a una sola rueda. Era la forma de evitar que hubiera un diferencial. La rueda delantera derecha, además, un motor de un cilindro, de dos tiempos, el coche era ligerísimo, muy pequeñito, bueno, de aluminio, originalmente, sin puerta, ni techo, ni capota, ni siquiera marcha atrás. Yo recuerdo, bueno, en España fue muy, muy, muy famoso. Esto es una anécdota, Rodrigo, para que pongas el tilín. No, no es una anécdota, en realidad es una historia, porque yo adoraba a Gila, era un cómico español muy famoso, sobre todo hace una historieta que, bueno, que le hacían un coche a partir de una caja de, pues, de manticados, una caja de chapa, y contaba, y al final describía un bizcútero, porque tampoco en la afición tenía marcha atrás y decía Gila, bueno, pues cuando llegue a su destino y quiere dar la vuelta, pues se levanta y da la vuelta al coche. Es que en el bizcútero era exactamente así, el coche era ligerísimo. Bueno, este coche se fabricaron muy, muy, muy poquitos, y la verdad es que murió, tuvo cierto éxito, pero murió cuando llegó el 600. ¿Por qué? Porque el bizcútero era caro de fabricar, se hacían tiradas relativamente cortas, y el 600 podía ser un coche mínimo, pero un coche de verdad, un coche ya bastante más serio, y no valía mucho más, así que se puede decir que el 600 mató al bizcútero. Bueno, anotación al margen, porque Rodrigo, que cuida mucho de mí, me dice que, claro, habrá muchos de vosotros, cuando me refiero a 600, o pensaréis en el Seat 600, o no tendréis claro, sabéis que en España el Seat 600 fue el coche que motorizó el país, y un coche extremadamente popular. Bueno, también le llamamos, le llamábamos y le llamamos pelotilla. Saab Sonnet. El día que grabamos este vídeo, también grabamos uno de Saab, y nombro de pasada el Saab Sonnet. Pero aquí le quiero dedicar un poco más de espacio, porque es un coche que me gusta mucho. Me gustan mucho las tres variantes que hubo, y además es el único coupé puro de Saab, porque Saab hizo coches más o menos deportivos, de dos puertas laterales, de tres, pero deportivo o deportivo solo hizo este. Y además hubo tres generaciones, que me lo he apuntado aquí, la primera entre el 55 y el 57, la segunda entre el 66 y el 69, y la tercera entre el 79 y el 84. La primera siempre lleva motor dos tiempos, la segunda empezó con motor dos tiempos, que luego cambió a un Ford V4, y la tercera que siempre llevo motor V4. Si me preguntáis cuál me gusta más, pues la verdad es que lo tengo difícil, porque me gustan todos. Además ya sabéis que me gustan los coches raros, y este es bastante raro, pero yo creo que me quedaría con la tercera. Brasinka 4200 GT. Y llegamos a un coche, que voy a leer el nombre, porque Brasinka la marca es muy fácil, pero Wirapuru 4200 GT, este es un coche que está aquí gracias a un garajista, a Paulinho Sales, que me llamó la atención sobre este coche brasileño, y sobre todo me encantó, porque confieso que tengo mis prejuicios, y os lo voy a explicar. Este coche es muy parecido al Jensen Interceptor, que es un coche que sabéis, los garajistas fieles sabéis que es un coche que me gusta mucho, un coche británico, que además fue el primer deportivo de tracción total, no el Audi 4, y yo siempre había pensado que este Brasinka era una imitación del Jensen, y gracias a Paulinho me he dado cuenta que no, que el Jensen, este coche, el Brasinka es del 64, y el Jensen es del 66, o sea que de copiar alguien al otro, hubiera sido Jensen a Brasinka. Yo no los he intentado averiguarlo, pero no me consta, pero en cualquier caso, lo que está claro es que Brasinka no pudo, no pudo copiar a Jensen. Además, el Brasinka es un coche bastante serio, porque tenía un motor Chevrolet, 4,2 litros y 170 caballos, y la pena es que se fabricaron, según he podido ver por ahí, solo 77 unidades. Si encontréis una, compradla. Mini Mouk El Mini Mouk, os va a sorprender lo que os voy a decir, es un coche que nace para competir con el Land Rover, con un par. Bueno, podéis suponer que no pudo competir y fracasó, porque el Mini, el Mini original, y esta versión especial, tiene muchas virtudes, pero os podéis imaginar que con esa altura y solo tracción delantera, bueno, no tiene ninguna virtud en el todoterreno. Bueno, pero este coche, en el ejército, encontró su utilidad, porque era un coche que utilizaban la Marina inglesa para moverse por los portaaviones, e incluso la RAF, ya sabéis, las Fuerzas Aéreas del Reino Unido, lo utilizaron para tirarlo en paracaídas. Bueno, pero este coche tuvo una segunda juventud, porque como coche de ocio y playero, sí que tuvo bastante éxito. Y de hecho, se fabricó, me lo he apuntado aquí, en el Reino Unido, en Portugal, e incluso en Australia. Y bueno, aquí, aquí, al menos en España, desde luego, es un rara avis. Llegamos al Citroën Meari, hay que le llaman Mejari, yo no sé, en francés sería Meari, suena casi a Mari, pero bueno, el Meari, en España se dice Meari. Este coche me gusta muchísimo, muchísimo. Además, es un coche raro, ahora es un coche raro, pero es que cuando salió, también lo era, era un coche muy raro. Hay coches, como son el caso del Citroën dos caballos, del Escarabajo o del Pontiac Fiero, que tiene una característica que los hace muy proclives a permitir hacer réplicas, y es que el chasis no es la carrocería, no es monocasco, sino que tiene una plataforma que es el chasis, con lo cual, le puedes quitar la carrocería y poner otra como te dé la gana. Y así nace el Meari. El Meari nace no por una iniciativa de Citroën, sino por una iniciativa de un fabricante de plásticos que hacía pequeñas barcas fuera borda. Y un poco el criterio es ese, el de una barca fuera borda, porque era un coche que, por ejemplo, se veía los anuncios que iba por el campo y llegaba el tío a su finca, cogía la manguera, le daba un mangrazo con el coche descapotado y a correr, ¿no? A mí es un coche que me parece muy original y muy bonito. Artés Gato Montés Del Gato Montés me encantó, varios de vosotros me hablasteis de este coche que confieso que se me había olvidado, porque si me acuerdo de este coche hubiera estado en el primer vídeo. Este coche lo fabricó una marca española que se llamaba Artés. Bueno, era un coche muy original, muy, muy original, muy pequeñito, con seis ruedas y no tenía dirección y me dirías, ¿pero cómo? ¿Y cómo se dirigía? Pues se dirigía como los tanques, como los vehículos Orúa. Como sabéis, los tanques lo que hacen para girar es que las cadenas de un lado se llegan a parar si quieres girar sobre ti mismo o simplemente las frenas un poquito. En la película de Indiana Jones, por cierto, en la tercera se ve muy bien y hace que gire. Pues este coche era igual, tenía tres ruedas a cada lado y entonces o bloqueando unas o haciendo que frenasen, conseguías que girase a un lado o hacia el otro. El nombre le venía al pelo porque era un coche que se subía por todas partes. En las versiones más modernas llevaba el motor del Meari, que en realidad era el motor bicimítrico del Citroën 2 caballos. Bueno, era de los pocos diseños de coches que triunfaron porque este coche me lo ha apuntado por aquí se fabricó bueno, no me lo han apuntado a los países pero creo que en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, se fabricó bajo licencia este coche pues para usos básicamente forestales. Un detalle que se me olvidaba y muy importante me lo ha recordado Rodrigo que bueno, que es un coche anfibio además. Matrasinca Baguera El Matrasinca Baguera o Matra Baguera bueno, Matra Baguera porque desde el 69 hubo un acuerdo entre Matra y Sinca por el cual los Matra equipaban motores Sinca y también se vendían en los concesionarios Sinca y entonces supuestamente la marca era Matrasinca Baguera pero bueno, Matra Baguera me gusta más. Ya sabéis que Matra me encanta, me gusta mucho, es una marca que me gusta mucho. Hace coches muy originales. No olvidemos que el negocio de verdad aún hoy día de Matra es fabricar armas y componentes aeroespaciales y bueno, cuando abordó la construcción de coches pues lo hizo de una manera bastante curiosa. Esto empezó cuando compró una pequeña marca francesa que se llamaba Bonnet que hacía un coche muy bonito que luego se vendió bajo la marca con el nombre de Jet de Jet es de Jet Jet un coche del que ya hemos hablado por cierto. Fue coche del día en uno de nuestros vídeos. Bueno, este coche era muy original por muchos motivos entre otros porque tenía tres plazas era motor central transversal y una única fila de asiento con tres plazas. Luego el McLaren también fue tres plazas pero recuerdo que llevaban una más adelantada como si fuera una monoplaza y dos atrás. No, este eran tres plazas. Era algo que los cupés americanos ya se hacía pero se hacía de otra manera porque era una banqueta corrida o eran automáticos o se tenía el camión de volante y podían ir tres pero este no, tenía tres asientos de verdad. Es un coche que fue bastante criticado porque decían que tenía dos asientos blandos, me refiero por la prensa de la época que daba problemas pero bueno, lo cierto es que a pesar de esas críticas el coche tuvo éxito porque fue un coche como os digo un coupé muy especial que se vendieron más de 50.000 unidades y tuvo un sucesor. ¿Hay a quien le gusta más? El Murena. A mí personalmente prefiero el original, el Bagheera. Este coche, el Gremlin junto con el Pacer también los dos de American Motors Corporation me ha salido bien Corporation bueno, lo he visto en muchas listas donde se habla de coches feos o que fracasaron bueno, pues yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos cosas y ahora os lo explicaré. En este momento en Estados Unidos hacían falta coches más compactos habían llegado los coches europeos y hacían falta coches más pequeños. Ojo, que pequeños con el criterio de los Estados Unidos en Norteamérica es otra cosa porque este coche parte de un Hornet que le cortaban un trozo le cortaba la distancia entre ejes y casi no tenía voladizo posterior y medía cuatro metros. Eso en Europa era un coche medio pero ahí en el norte no, era un coche pequeño. Y bueno, fue un coche que es que lo he apuntado aquí porque se fabricó en Estados Unidos, en Australia, en el Reino Unido y en México. Tuvo versiones de competición eléctricas de hidrógeno y se fabricaron, se fabricaron casi 700.000 unidades. Así que yo personalmente para nada lo considero un fracaso. Aníbal Podadera Voy a hablar de un coche de diseño 100% español porque Francisco Podadera creó una empresa que se llamaba Podadero Designs, Podadera Designs, y bueno, hizo diversos diseños. He elegido este porque fue uno de los que más éxito tuvo aunque personalmente no es de los que más me gusta. Se fabricaron 100 unidades de este coche, se pudieron haber fabricado más. Está basado en el Ibiza, famoso Ibiza, el primer Ibiza que llevaba en la tapa de balancines el System Porsche y bueno, la verdad es que por lo que he podido leer e investigar, Seat, como se diría ahora, no se enrolló mucho con el señor Podadera. Tesla Cybertruck Bueno, y este es el bonus track porque esta lista va a ser de 10 y ha sido de 11 porque quería meter un coche actual raro. Bueno, raro porque la venta de este horror, personalmente me parece horroroso, se anuncia para el 2021, perdón, sí, el 2021, lo he dicho bien. Pero es que además la publicidad dice que es un coche con la practicidad de una furgoneta y las prestaciones de un deportivo. O sea, de verdad, mirarlo de lado, con esa parte trasera que cae tanto que no deja espacio en la habitabilidad, ¿creéis que va a ser práctico como una furgoneta? Y con esa altura y esas ruedas y ese peso, ¿de verdad creéis que va a ser eficaz o prestacional como un deportivo? Yo no me lo creo. No me lo creo, pero siempre he dicho una cosa, aplaudo a las marcas que innovan y que arriesgan. A mí este me parece un proyecto arriesgado, bueno, todos los proyectos de Tesla son arriesgados, pero este más pero lo cierto es que hay 250.000 personas en todo el mundo porque hay gente para todo como diría mi abuela que ya han pedido la reserva de este coche que es raro de narices. Bueno, espero que os haya gustado mi selección, me consta que Rodrigo ha buscado unas imágenes súper chulas y bueno, depende de vosotros que hay una tercera entrega. Si aquí en los comentarios me dejáis suficiente número, hacemos una tercera entrega porque ya sabéis que a mí, pero también sé que a vosotros nos encantan los coches raros. Bueno, llegamos al coche del día y que yo creo que ya sabéis cuál es porque cuando he hablado de todos estos coches he dicho que a varios me gustaban. No he dicho del Subsonnet, pero sobre todo he dicho del Citroën Meari. ¿Por qué? Porque es que yo me imagino en un Citroën Meari con el parabrisas plegado, sin puertas, sin techo ni nada, bajando al puerto marítimo a tomar una cervecita o paseando por unas carreteras al lado del mar. Claro, me diréis, pero si no corría nada. Pero es que para hacer eso yo no tendría ninguna prisa, sobre todo si es en buena compañía. Bueno, es un coche que se ha revalorizado bastante. No es barato, me refiero ya como clásico, pero es una muy buena inversión y a mí es un coche, sobre todo de naranja, que me encanta. Llegamos al consultorio que aquí tengo a un tal que firma así, de verdad, no me lo he inventado. Pepe Pepe. No sé si sus dos apellidos empiezan por P o es del Pepe, bueno, me da igual, porque aquí somos apolíticos. Me pregunta por un clásico, barato, fiable y descapotable. Lo tengo claro, lo bueno y bonito y barato existe y yo mi consejo es el Mazda MX-5 NB. ¿Por qué? Porque tiene la vitola de ser un poco el patito feo. Es verdad, a mí es el que menos me gusta, pero no quiere decir que no me guste y quizás por eso lo encuentras más barato que el NA y más barato que el NC. Incluso según tu economía a lo mejor encuentras un NC, pero el NB es una buena compra. Si no quieres comprar un Mazda, pues mira, te he buscado otra opción. Los Alfa Romeo Spyder o Speeder, según lo quieras pronunciar, del 96, su segunda entrega, se encuentran muy baratos y son coches mucho más fiables de lo que te puede hacer pensar la marca. Mariano Aguirre desde Donostia o San Sebastián es una ciudad a la que estoy enamorado. La ciudad que más me gusta es por de Madrid. Pues, bueno, me encantaría, me encantaría estar, ir más a menudo, voy muy a menudo. Me pregunta si para una ciudad como la suya es bueno un eléctrico. Bueno, Mariano, pues que un poco la ciudad da igual, da igual, depende del uso que le des. Por supuesto, un eléctrico en San Sebastián es fenomenal porque no hace ruido, no gasta, si tienes en tu casa donde enchufarlo, si vives en las afueras no te gastas dinero en gasolina, pero luego, por ejemplo, si vas poco a la ciudad y en cambio viajas mucho, no es una opción razonable. Así que yo te diría que no me lo cuentas en la consulta que depende más más que la ciudad, San Sebastián no es una ciudad grande, pero más que la ciudad depende del uso que le vayas a dar. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, un vídeo de rarezas que hemos hecho entre todos y podemos hacer una tercera entrega. Si me ayudáis, una tercera, una cuarta, hay muchos coches raros. Si os ha gustado el vídeo, ya lo sabéis, nos dais un like, nos hacéis comentarios, suscribíos. Yo creo que cuando este vídeo lo publiquemos estaremos llegando 250.000 o más, pero queremos llegar a 300.000. Dada la campanita y sobre todo, yo me encantaría veros, digo yo, porque ya sabéis que Rodrigo es una social, la siente con la cabeza, él le da igual, pero a mí no, a mí me gustaría veros de nuevo en nuestro agraje hermético. Hasta pronto.